Yo fui presidente ejecutivo del CIDE, que así se llamaba cuando yo llegué, en 1982 a 1989, y es una época muy importante de la vida del CIDE y del país, porque marca una transferencia de enfoque analítico sobre los problemas del país. Por otro lado, había una gran ausencia, un vacío de estudios sobre la probabilidad ética nacional y también se notaba la necesidad de una preparación adicional para los funcionarios. Por eso, en los documentos constitutivos del CIDE y en su propio nombre, está el propósito de formar funcionarios, principalmente en economía, porque eso es lo que estaba haciendo crisis. El CIDE y sus gentes, muy apegados a su tradición y a su honestidad y a su capacidad, produjo muchos documentos de análisis, no solamente sobre el caso mexicano, sino también sobre el caso latinoamericano. Teníamos, de hecho, una división de estudios latinoamericanos, que se ocupaba de estudiar los antes y los después de los golpes militares, que daban mucha luz a lo que muchos pensadores del CIDE proponían para el caso mexicano. También había una revista de economía mexicana y que hacía estudios sobre la problemática del agotamiento del modelo y que había que sustituirlo. Parte de la función mía del CIDE en ese entonces era precisamente compaginar a las posiciones del gobierno con las posiciones del CIDE. A veces, algunos pensadores del CIDE se metían en problemas, por ejemplo, cuando vino el problema de contadora con los refugiados centroamericanos. Incluso hubo alguna vez una ocasión en que secuestraron a uno de los profesores nuestros que precisamente lideraban estas líneas de avanzada en cuanto a los refugiados latinoamericanos. Ahora, por ejemplo, se muestra que la crisis que estamos viviendo actualmente es la crisis del modelo que se apuntó desde ese entonces y que las corrientes ideológicas, técnicas, apoyadas y documentadas académicamente principalmente por las escuelas norteamericanas y algunas europeas y por el llamado neoliberalismo, pues fracasaron totalmente en el manejo del modelo y en la previsión de la crisis y en el aporte de soluciones a este problema de crisis. No estamos todavía metidos. Aquí no sería muy positivo volver a los estudios del CIDE de los 70s para buscar las raíces verdaderas de nuestro problema. Yo creo que el CIDE en 40 años ha logrado lo que no ha logrado ninguna institución académica en México porque es una institución de prestigio y de nivel de posgrado. Cuando yo estaba, que espero que siga, teníamos solicitudes de alumnos de toda América Latina, de Cuba, de América Latina y obviamente mexicanos. Y eran los exámenes más duros para entrar. ¿Y por qué? Porque ahí estábamos creando el estrato dirigente de América Latina que además les dábamos beca. Una beca que al final del camino nadie la paga, pero que la pagan con sus servicios al país, que es el propósito. Porque el CIDE, a diferencia del colegio, no es una institución que se creó para tener estudios de excelencia según lo que le pareciera mejor, para estudiar fenómenos históricos X. No, el CIDE fue creado para crear una clase dirigente de funcionarios y de empresarios. y yo creo que lo ha logrado en una buena proporción y lo puede lograr más. CIDE, AQUÍ, 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 AQUÍ. Gracias por ver el video